¡Hola! Espero que estés listo para este nuevo vídeo donde vamos a ver 50 frases básicas para trabajar y mejorar su francés. ¡Vamos! bonjour et bienvenu dans cette nouvelle vídeo hoy vamos a ver cincuenta frases importantes 50 frases importantes, frases frases hay una PH, se describan un poquito pero se pronuncia casi igual Entonces vamos a ver 50 frases importantes en francés frases que utilizamos del día a día francés de la vida real Entonces te aconsejo ver este video varias veces para memorizarlas bien pronunciarlas bien y entonces empezamos Bonjour, ¿como vas-tu? Bonjour, ¿como vas-tu? Hola, ¿como estás? Es un clásico, eso lo utilizamos todos los días Bonjour, ¿como vas-tu? Attendez-nos-la Esperarnos ahí, se dice Attendez-nos-la La ceta no se pronuncia Attendez-nos-la Usted tiene un brez en francés lo decimos así Avez-vous faim Avez-vous La ceta no se pronuncia todavía Es un loin de usted Avez-vous faim A, y enfermerá el sonido Un Fin Es para usted, lo decimos C'est pour vous C'est pour vous C'est pour vous C'est pour vous La s de vous no suena Que es, en francés se dice C'est quoi C'est quoi Alors, c'est quoi es una manera No familiar, pero es una manera Como Un poquito clásica de decir que es También en otra manera se dice Que es que c'est, quizás es más formal Pero esa es la más usada C'est quoi C'est quoi C'est tout En francés lo decimos así C'est tout C'est tout C'est tout Tu, porque t, o, u, t La última que no suena Et la o et la ou dans le sonido ou C'est tout C'est très amable En francés decimos C'est très gentil C'est très gentil También podríamos decir C'est très aimable Que se relaciona Quizás más cerca amable O que significa lo mismo C'est très aimable C'est très gentil C'est très gentil O sea, si tu entends bien Rentil Que es gentil C'est très gentil Y la L al fin no suena Docteur C'est grave Docteur C'est grave Grave No es grave No es grave Se dice Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Así, leyendo bien Ce n'est pas comme ça Pero un nativo va a decir Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas comme ça Como si Comme et ça Las dos últimas palabras Eran solamente una Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas comme ça Quanto cuesta En francés Se dice Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Así Coup Te Hay realmente Un espace Entre los dos No dice Combien ça coûte ? Se escucha Pero Estamos más acostumbrados A decir Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Así Hay un espace Muy chiquito Entre cu Et te Coute Icon El sombrero Así Arriba de là-haut L'accent Circonflex Combien ça coûte ? Comment passaste ? Comment as-tu passé ? Pour exemple Comment passaste Tous vacaciones Comment as-tu passé Tes vacances ? Comment as-tu passé ? Comment as-tu passé ? Con la inversion Sur ton verbo Podríamos decir Comment tu as passé ? Es lo mismo Significa lo mismo Es una forma Différente Comment as-tu passé ? Y después Dices lo que Quieres agregar Uno Eso sí o sí Lo tienes que conocer ¿Cómo te llamas ? Comment t'appelles-tu ? Comment t'appelles-tu ? Comment t'appelles-tu ? También podemos hacer Comment tu t'appelles ? La inversion Sur ton verbo Acuérdate Comment t'appelles-tu ? Comment tu t'appelles ? Significa lo mismo ¿Cómo estás ? También un classico Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? La S de va no suena Comment vas-tu ? Desde cuando En francés se dice Depuis quand ? Depuis quand ? Cuando se dice quand ? Depuis quand ? Depuis quand ? Depuis quand ? La D no suena Está listo Está listo en francés Se dice Il est pré Il est pré Il est pré Listo Pré La T al fin no suena Y hay este acento Así Este sombrerito Arriba de la E Il est pré Il quiere ir En francés se dice Il veut y aller Il veut y aller Para no repetir la maison La casa La y Permite E integrar El sureto Que hemos dicho En la frase de Andes Y a diré eso En francés se dice J'ai déjà dit J'ai déjà dit Que J'ai déjà Dit J'ai déjà Dit Que J'ai déjà Dit Estoy esperando A mis amigos En francés se dice J'attends Mes amis J'attends Mes amis J'attends Mes amis Ahí la liaison C'est assez Porque Mais C'est un La conuna C'est Ami Empieza Con una vocale J'attends Mes amis Y Estoy esperando A mis amis Gas Se dice Igual J'attends Mes amis Aunque Ami Se escribe Con una E Entre la I Y la S J'attends Mes amis Seguimos Estamos a la 21 No me deras ahora Hay que seguir Así hasta el fin del video O si quieres pausar Y volver Pero son 50 Básicas Que utilizamos Muy regularmente Eso te va a dar Mucho con el francés Entonces Seguimos No comprendo Je ne comprends pas Je ne comprends pas Así Estas en Paris Hay la torre Eiffel No comprendo No No Je ne comprends pas Ah Ok Y ahí La persona te vuelve a explicar Je ne comprends pas Con ne verbo pas La negación en francés Je ne comprends pas No sé No sé Es fácil No sé Nosotros Je ne sé pa No sé Je ne sé pa Dos letras Pues dos veces más grandes Je ne sé pa Porque la ne pas La negación Sé Que es saber O sé Sé en francés Sé Et se dice sé También en español Je Le yo Yo no sé Je ne sé Estaré Estaré En francés Décimos Je seré A Je seré A Estamos en el futuro Je seré A Por ejemplo Estaré A la torre Eiffel Bon, le mas Con la torre Eiffel Je seré A la torre Eiffel Mañana Demand Je seré A Je seré Seré Dos cosas Difficultas En francés La E Et la R Seré Seré Llegué Llegué Yo llegué En francés Je suis arrivé Je suis arrivé Je suis arrivé Entonces eso es el pasado compuesto Yo Soy Llegué Pues Je suis arrivé Yo he llegado Je suis arrivé Y hacemos la liaison Suis arrivé Je suis arrivé Perdón En francés Decimos pardon Pero hay una manera más formal Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Désolé Estoy perdido O perdida Suena igual en francés Je suis Perdu Je suis Perdu Je suis Perdu Yo soy Perdido Yo estoy Perdido Yo estoy Perdida Perdu Yo estoy Cerca de Je suis Pré De Seguimos Con nuestro Llegué De la Torre Eiffel Yo estoy Cerca de La Torre Eiffel Je suis Pré De la Torre Eiffel Pré Pré Es Cerca Te tengo El corriente En francés Se dice Je te Tiens Au Courant Es como Una Expression Je te Tiens Au Courant Literal Yo te Tengo El corriente Je te Tiens Au Courant Je te Tiens Au Courant Así Cuando Estas En Una Communication Con Un Amigo Y Bueno Te voy A dar Las Noticias Et Te Tendré Acordiante Je Te Tiens Au Courant Alors Ahí Si Tienes Que Dicer Algo A Tu Je Voy A Tarde En Francés Je vais Être En Retard Je vais Être En Retard Je V Être En Retard Y La Puntoalidad Tambien En Francia Es Un Demain Los Françaises No Sont Tant Puntual Como Los Alemanes Je V Etre En Retard Je Voy Estar Atrasado Voy A Ligar Tarde Je V Etre En Retard Tambien Se Puede Sera La Liézón Je Vais Etre En Retard No Es Obligatoria En Retard Retard La Deno Suena Seguimos No Te Preocupes En Francés Se Dissez Ne T'inquiète Pas Ne T'inquiète Pas No Te Preocupes Ne T'inquiète Pas La Negation Ne Pas Con Ne T'inquiète Pas Ne T'inquiète Pas Hablaremos Mas Tarde Nous Parlerons Plus Tard Nous Parlerons Plus Tard Parlerons Porque Estamos Al Futuro Nous Parlerons Plus Tard Mas Tarde No Se Si Te Diste Cuenta Pero Las Palabras Que Tienen Una D Si Sola Al Fin Si Tiene Con Una D En Francais La Casi Nunca Suena Es como las palabras que se terminan con una S al fin O con una R al fin No hay que decir estas letras al fin de las palabras Nos Parlerons Plus Tard Donde nos Encontramos Où On Se Retrouve Où On Se Retrouve Où On Où On Où Esto es Facile Tiene Este sonido En Español Où On On Es un sonido Nasal Où On Se Retrouve Où On Se Retrouve Si Estas Con Amigos Franceses Esta Noche Yase Van Aver Où On Se Retrouve A Donde Nos Encontramos Donde Podemos Comer Donde Podemos Comer En Francés Se Dice Où Pouvons Nous Manger Où Pouvons Nous Manger Où Pouvons Nous Manger Donde Podemos Comer Où Donde Pouvons Nous Seria Como Podemos Nosotros Comer Manger Où Pouvons Nous Manger Tambien Il Verso Un Sué Do Verbo Où Nous Pouvons Manger Où Nous Pouvons Manger Pero Neste Caso Es Mera Si Decir El Verbo Antes Se Escucha Más lindo Donde Donde Estan Los Baños En Française Se Dicé Où Sont Les Toilettes Où Sont Les Toilettes Où Sont Les Toilettes Où Asi Toilettes Baños Où Sont Les Toilettes Donde Quieres Senar En Française Decimos Où Ves Tu Dîner Tambien La Inversion Sué To Verbo Où Tu Ves Dîner Tambien Podemos Preguntar En Espanol Seria Donde Deseas Comer Deseas Senar Où Souhaites Tu Dîner Ahí Cambiamos Ves Querer En Souhait Desear Deseas Où Ves Tu Dîner Où Souhaites Tu Dîner Dîner Que Es La Comida De La Noche Dîner La R No Suena I No Olvidar Les As Entonei Habla Usted Francais Eso Lo Van Escuchar En Francais Obviamente Entonces En Francais Lo Van A Desear As Parlez Vous Francais Parlez Vous Francais Parlez Vous Francais O Con La Ila Sobre To Verbo Vous Parlez Francais Vous Parlez Francais As Si Los Dos Se Pueden Lo Importante Conocer Parlez Vous Francais I Vean Que En Las Tres Palabras Que Las Letras Al Fin De Cada Palabra No Suena Que Sea La Z Las S No Suena Parlez Vous Francais Así Y Francais Con Esta Comilla Abajo De La C Porque Si No Eso Daria Francais Por Eso Hay La C Para Que Se Escuche Francais Para Nada Para Nada En Francais Se Dice Pas Du Tout Pas Du Tout Hay Por Ejemplo Que Que Nos Muestra En Termino De Pronunciación Yo hice Videos De Pronunciación También Si Te Interesa Este Tema Veamos La Diferencia Entre La U Y Y U La Letra U Para U Nosotros Decimos U La U Es Otro Sonido Que Se Forma Con La O Y La U La O Y La U Entonces Pas Du Tu Porque Si Me Dices Pas Du Tu La Gente No Te Entiende Tienes Que Respetar Esa Diferencia De Sonido Por Eso Hay Que Trabal La Ponces Es Importante Pas Du Tu Pas Du Pas Du Tu Et La T No Suena No Para Mi Que Es Un Café No Para Mi Pas Pour Moi Pas Pour Moi Pas Pour Moi Pas Pour Moi Alors La R Ahí Suena Pas Pour Moi Moi Yo Pas Pour Puede Ayudarme En Francais Se Dice Peux Tu M'aider Peux Tu M'aider Peux Tu M'aider La R Suena Por Favor Es Un Verbo La R Nunca Suena En Los Verbos Del Primer Grupo Peux Tu M'aider Y Alors Aider Que es El mismo Sonido Pero Se Escribe Diferamente Si Porque La A Y En Sonido E Er En Sonido E Peux Tu M'aider Por Que En Francais Diremos Pourquoi Pas Pourquoi Pas Por Te Hacemos Una Proposición De Fiesta O De Ir A Comer O Ir A Cine No Se Por Que No Pourquoi Pas Pourquoi Pas Pourquoi La S No Suena Podria Repetir Se Dice Podria Vous Repete Podria Vous Repete Podria Vous Repete Podria 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 Vous Podria Vous Repete Podria Vous Repete S S S S S S Por Favor Podria Repetir Podria Vous Repete Podria Vous Repete Tambien Las Etras Al Fin De Cada Palabra No Suena Puedo Puedo Hacer Esto En Francés Decimos Puede Faire Ça Puede Faire Ça Puede Faire Ça Si Es Una Manera Bien Formale De Preguntar Hay 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 Inversión Sobre Tu Verbo Que Es Original Porque Si Yo Quería Y Esa La Inversión Yo No Podría Decir Je Puede Faire Ça No Eso Sonaria Como Un viejo Francés No Existe Se Dira Je Peu Faire Ça Pero Peu Je Faire Ça No Se Dice Por Eso Decimos Puij Faire Ça Por Eso Y Este Cambio Porque Peu Je Ré Por Eso Se Cambio Puij Faire Ça Puij Faire Ça Puij Faire Ça Oh Je Peu Faire Ça Je Peu Faire Ça 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 Que Esto Que Pasa Miren En Francia Como Es Largo De Dicier Lo Que Pasa Que Es Que Ce Qui Passe Que Es Qui Se Passe Que Es Qui Se Pas Trat De Repetir Conmigo Que Es Qui Se Pas Que Es Qui Se Pas Que Mucha Dece Pero Eso Normalmente No Es Complicado Que Es Que Que Es Es Qui Cuando Veas Eso Sabes Que Hay Una Pregunta Detrás Que Es Que Es Que Recomienda Que Es Que Vous Recomende Estás En El Restaurante No Sabes Nada No Tienes El Menú Preguntas Al Mesero Que Es Que Vous Recomandez Que Recomienda Que Es Que Vous Recomandez Ahí Veamos El Que Es Que Pregunta También Hay Una Manera Que C'est Más Facile Que Recomandez Vous Entonces Inversum Sobre To Verbo Que Recomandez Vous Que Recomandez Vous Qu'est Que Vous Recomandez Qu'est Que Vous Recomandez Entonces Aquí Haz Como Te Sientes Comodo La Idea Cuando Hay Varias Opciones Siempre Digo A Mis Estudiantes Elire La Que Te Serve La Que Que Es La Más Fácil Para Ti Que C'est A Pronunciar A Mémorizar A Repetir Entonces Si Hay Que Qu'est Que Vous Recomandez Que Quereis Hacer Que Quereis Hacer Que Voulez Vous Faire Alors Non Est Que Quereis Ou Que Quere Usted Hacer Porque Que Voulez Vous Le Vous Est L Usted Est La Manera Formale De Hablar Sin Seria Que Veux Tu 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 Quieres Vous voulez Usted Usted Quere O Vosotros Quereis Que Voulez Vous Faire Que Voulez Vous Faire Que Voulez Vous Faire Que Voulez Vous Faire Aujourd'hui Que Quereis Hacer Hoy Que Voulez Vous Faire Quien Es Palabra Classica Quien Es C'est Qui Es Qui Es Qui Es Qui Es Suena Como Si Había Una Letra S Solamente Qui Es Porque La Letra De La Palabra De La Mitad E Est Se Dice E E Y la C E Que Sigue Después Es 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 Qui Es Qui Es Qui Quien Es Qui Es Que Hay De Nuevo Esa 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 Que Se Utiliza Al Escrita Al Hablar Quoi De Neuf Quoi De Neuf Quoi De Neuf Que De Nuevo Quoi De Neuf Quoi De Neuf Neuf Tambien Se Utiliza Como Numero Nueve Neuf Y Algo Que Es Nuevo Mi Carro Es Nuevo Ma Voiture Es Neu Neu Ahí Como Féminino Cambia Nueva Neu Nuevo Neuf Quoi De Neuf Quoi De Neuf Ahí Es Una Expression Nativa Vas A Ir Vas A Ir Tu Vas Y Aller Tambien La Pregunta Seria La Misma Vas A Ir Tu Vas Y Aller Tu Vas Y Vas 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 A Tu Vas Y Aller Y Aller La Y Siempre Tiene Este Doble Doble Como Empleo Tu Vas Y Primer Empleo Y Aller Y Aller Porque Se Dice Aller Pero Como Hay La Y En Tess Segundo Empleo Y Aller Tu Vas Y Aller Suena Como Si Habia Dos Y Finalmente Tu Vas Y Aller No Me A S Y Aller Non Raro Tu Vas Y Aller Vete Si Alguien Te Molesta Vete En Francés Va Tan Va Tan Con Y Y El Último Ya Si Llegaste Hasta Aquí Te Felicito Gracias Por Estar Primero Gracias Por Acompañarme Ver Mis Videos Apoyarme Y Llegas Hasta El Fin Eso Significa Que Usted Es Un Estudiente Ruizioso Ruiziosa Ven Conmigo Viens Avec Moi Ven Conmigo Viens Avec Moi Viens Avec Moi Y Te Digo Viens Avec Moi Aprend Le Français Ven Conmigo Aprend Francais Viens Avec Moi Viens Avec Moi Bueno J'espère Que Cette Vidéo T'a Plut Et Qu'elle Va T'a A Améliorer Ton Français Y Espero Que No Fue Muy Larga Pero Es Que Son 50 Frases Super Importantes Super Basicas Super Usadas En Contextos Diferentes Cierto Pero Que Tienes Que Conocer Tienes Que Entender Y Tienes Que Estar Je Sui Professeur De Français Tu Peux Aller Sur Mon Site Internet Pour Me Laisse Ton Email Si Tu As Envie D'apprendre Avec Moi Francesco Olivier Me Encontras Francesco Olivier En Instagram En TikTok También Hago Algunos Videos Et Mi Sitio Internet Que Est Llen De Informations Ahí Encontras Todo Sobre Francia Sobre La Cultura Sobre Muchas Semana Publicando Son Articulo Youtube Pero Si Et Tambien Soy Professe De Francés Como Yo Decía Aquí Si Quieres Aprender Francés Conmigo Tengo Un Curso Para Enseñar Francés También Tengo Un Club De Conversación Donde Practicamos Francés Y Hay Otros Profesores También Trabajan Conmigo Me Ayudan Y Formamos Grupos Reducidos Para Practicar Francés Que Es La Mejor Manera Finalmente De Aprender Habla N' Hésitez Pas Video Entonces Si Si Me Puedes Apoyar Compartir El Video Dar Un Like Comentar Si Te Gusta Si No Te Gusta Dar Mis Ideas De Videos Pero Siempre Cuando Hay Engagements Como Dicen Cuando Hay Como Un Intercambio Entre Yo Que Pongo Un Video Y Ustedes Que Me Comentan Que Hacen Una Acción En Mi Video Eso Permite Ser Más Visto Y Eso Me Ayuda Entonces Merci Merci Por eso Gracias Por eso Y Les Digo A Bientôt Hasta Pronto Para Un Proximo Video Y Seguir Aprendiendo Francés Motivado Motivada Bye Bye Ciao